Sí, la verdad que muy contento por lo que he conseguido y pude conseguir lo que fui a buscar. Bueno, contanos en qué disciplinas estuviste participando. Bueno, estuve haciendo de natación 25 metros libre y 25 metros pecho. Después en atletismo, salto largo y 150 metros llano. ¿Cuáles fueron los resultados en cada uno? Bueno, en salto largo primero, primero en carrera, primero en pecho y segundo en libre. Bueno, importante momento porque además pudiste compartir con chicos de todo el país. Sí, la verdad que una experiencia inolvidable. ¿Cómo te sentiste en lo físico vos? Bien, por lo menos pude demostrar lo que tenía y al 100%. Y contento porque la verdad no pensaba que iba a lograr eso y cuando recibí la pedalla, la verdad que contento. Después, bueno, un recibimiento muy lindo aquí en San Martín de la Escobre. Sí, gracias a toda la gente de San Martín por haberme esperado y la verdad que eso me ayudó mucho. Seguramente hay a quien agradecerle, ¿no?, que te han acompañado en todo esto. Sí, principalmente a mi profe, que fue quien siempre estuvo ahí ayudándome y a toda la gente porque de una forma u otra siempre me estuvieron apoyando.